hola 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 bandurria querida sean todos y todas bienvenidos a este nuevo episodio de reponiendo comentarios así que nada vamos con la intro rapidito y derechito la pantalla como corresponde bueno gente hermosa acá estamos mi nombre francisco para los que no me conocen y llegan por primera vez acá al canal y vamos a comenzar con el comentario de el querido amigo rené de rojas torres que en el vídeo de respondiendo comentarios número 5 me pone gracias por tomarse el tiempo por responder los comentarios gracias a ustedes por comentar y mantener este vuelta que me encanta dice aunque no estoy usando cuerdos si estoy usando y 3 con linux mint con los mintes miramos me gustó esa combinación no es la más ligera pero puede utilizar y 3 y gracias a dios he ido aprendiendo a configurarlo poco a poco saludos bueno genial rené primer lugar te felicito bienvenido al mundo del tiling window manager que es un mundo o digamos un viaje de ida sí este así que nada después podés probar suey también que es muy parecido a la configuración hay 3 así que bueno ya vas a ver que es hermoso ese mundillo te mando un abrazo rené y felicitaciones señor normal 81 91 otro gran 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 amigo del canal dice gracias por presentarnos esta distro se refiere a anduinos que es ubuntu con look muy familiar a windows la pongo en la lista de futuribles para mi hija que es un poco reticente a darle salto a genio linux como siempre gran vídeo un fuerte abrazo amigo nada primero un fuerte abrazo hermano querido para vos gracias por estar ahí por comentar siempre y bueno eso sí desde eso de tratar de llevar a las familias a los amigos al mundo de genio linux no siempre sale bien yo a mis hijos desde muy chiquitos los acostumbré a utilizar linux concretamente con me acuerdo body las primeras versiones de body linux porque encajaban justo en una netbook que ellos tenían y sin embargo a pesar de que se acostumbraron y manejan este linux perfectamente en otro equipo me acuerdo en una only one de mi hija le puse elementary y excelente mi hijo y en su laptop personal utiliza windows y bueno cada uno utiliza lo que quiere usar esto es así gracias señor hay un dato señor normal para tu hija puede estar también meten ese listado de futuribles a commander a ubuntu o si no a varias puedes agarrar entrar a un foro de red y de esos lugares y pone customización de plasma windows 11 windows 10 y te vas a cansar de ver cosas lo que hacen con cada plasma lo dejan idéntico lo dejan idéntico te va a costar darte cuenta de la diferencia entre un windows 10 11 y lo que hacen con plasma es increíble abrazo grande señor andrés hack 9644 dice excelente vídeo me hace acordar a q4 o eso q4 es q4 o es que buscan darle un aspecto visual similar al de windows pero creo que personalmente elegir genome para realizar esta personalización no es lo más adecuado bajo mi experiencia creo que con plasma se puede lograr un mejor resultado debido a las capacidades de personalización y retoques extras que este desktop posee igualmente está bien logrado y aplaudo al grupo de desarrolladores bueno andrés lo acabas de decir lo mejor que yo a lo que le contestábamos recién el dato que le pasamos a señor normal así que este nada y coincido hay cosas que emplasma se puede hacer de todo en ese entorno de escritorio muchas 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 gracias andrés por pasarte y dejar tu comentario y tus recomendaciones a ver acá tengo un hilo un hilo largo eso a ver qué pasó acá comen comienza gesely 77 comentando en el vídeo de anduinos dice que molesto ver este tipo de proyectos para complacer a gente que no merece estar en gene un linux se quejan de la curva de aprendizaje por lo diferente que es a windows pero regalales un mac y verá que ahí no tienen ningún problema en adaptarse e invertir tiempo en conocer el sistema y manejar los programas y así con la manito kevin gdx le pone si literal como se nota la hipocresía de la gente diego shenker 7003 contesta no comparto lo molesto justamente lo lindo el mundo de genio linux es eso la diversidad de opciones pero comparto que si se sientan frente a mac os no ven ningún problema gesely pone diego es molesto porque es mano de obra que se pierde para hacer cosas que realmente importan como por ejemplo la compatibilidad de ciertas aplicaciones mejorar las opciones que ya existen de windows el consumo y rendimiento de genome señor nadie xyz dice si vamos a hablar de agradar a gente por lo que es windows recuerda que hubo un tudemia fedora archi open suce usa algo similar a windows que es el init system de que abarca muchos servicios como windows ahora que por gesely le contesta a señor nadie el mensaje es claro a buen entendedor diego shenker dice la mano de obra está a cargo de la comunidad desde mi punto de vista no hay nada malo yo uso de one que no tiene system de yo yo y 8 cn dice todas las veces que he visto un windows 0 usar una mac os vuelve a windows lo mismo con los celulares de apple y lo que pasó con windows font fue peor porque nadie los quería digan la verdad genio linux no es el problema es la comunidad windows tiene mejor comunidad que linux en windows te dicen usa tal programa y tenés muchas opciones en linux todo es la terminal siendo que gnu también tiene muchas opciones pero el linux 0 sólo usa la terminal no entiendo para qué se instalan un entorno de escritorio si van a usar la terminal gesely 77 le contesta a yo yo y le dice eso de que ingenio linux no hay muchas opciones de programas como en windows para el 90 del por ciento de la gente del común es muy cierto punto suspensivo hace 20 como 20 años y por último yo yo le contesta a eso voy de que la comunidad usa la terminal teniendo como opciones miles de paquetes gnu que lo hacen de forma gráfica uy que este comentario da o mejor hecho todo este hilo va a dar mucha tela para cortar acá así que a ver vamos vamos a ordenarnos primero geselys a tu comentario inicial lo voy a separar en dos partes y te voy a explicar por qué la primera parte donde voy a decir que molesto ver este tipo de proyectos que están hechos para complacer a gente que no merece estar en genio linux bueno ahí te voy a decir algo no no comparto en absoluto lo que lo que plantea primero porque no sé yo digo a mí no me tiene por qué molestar ni dejar de molestar ni molestar que alguien decida con su tiempo y con su trabajo hacer lo que se le dé la gana es decir en este caso habrá alguien que se ha puesto detrás de esta distro a mantenerla a digamos a ver una distribución es simplemente hacer una selección de software de paquetería elegir qué entorno de escritorio va a llevar y personalizarlo al escritorio y si alguien lo hizo bueno a mí por ejemplo yo no creo que nunca usaría anduino yo en lo personal nunca usaría anduino pero si alguien decide hacerlo yo no a mí ni me ni me va ni me viene digamos que alguien este decida hacer eso sí lo que si no realmente no estoy de acuerdo es cuando decís gente que no merece estar en genio linux porque creo que ni vos ni yo es somos nadie como para definir quién merece y quién no merece estar en genio linux no no a ver en genio linux primero que no es un club de una sociedad de fomento genio linux es un sistema operativo es una herramienta tan simple como eso y quién la usa y quién no la usa yo que la use el que quiera y el que la pruebe y no le guste y quiera usar windows que un segundo cuál es el problema me parece que ponernos en ese digamos lugar de pedestal de decir quién merece y quién no merece estar la verdad que no comparto con vos esa mirada ahora si estoy de acuerdo con vos porque lo digamos en lo que vos planteas el dato el dato concreto de que hay mucha gente que toda su vida uso windows de golpe se compran una mac y no tienen ningún inconveniente de sentarse aprender tomarse el tiempo de cómo funciona el sistema y demás ahora tampoco coincide con que lo denomina hipocresía yo no creo que sea una cuestión de hipocresía a ver si hay algo que hizo muy bien el amigo steve jobs fue lograr posicionar la marca apple como sinónimo de ciertos valores y todavía algo mucho más importante en el mundo del marketing sinónimo de estatus social entonces la gente que compra un apple se siente que pertenece a otro mundo es una se siente que se siente que pertenece a un a un sector de privilegiados este y tener un apple les les da esa sensación de que es de exclusividad también esas son herramientas de marketing de cómo posicionar un producto por eso apple yo creo que nunca va a querer arrebatarle el 90 por ciento de la cuota de mercado que tiene windows porque justamente ellos están muy cómodos con sentirse que son el 10 esto es una opinión personal lo aclaró una opinión una idea yo leí un libro no me acuerdo del autor que es como la biografía de steve jobs es un libro que creo que lo deberían leer en todas las facultades de marketing del mundo porque el autor explica como como con que paso a paso las herramientas que utilizó steve jobs para generar o para entender que lo que vendía no era una computadora ni un sistema operativo sino que lo que te está vendiendo es estatus social y nada lo logró creo que lo logró y mucha gente de golpe tiene una mac y se sienta y aprende porque porque bueno ahora es dueño de una mac sí entonces yo creo que pasa por ahí de todas formas también está concatenado con el hecho de que digo geniulinus ya lo dije en otro vídeo es gratis en la en el hay un sector de la cabeza de la gente en la parte consumidora del cerebro de las personas que les resulte muy incómodo asociar lo gratis con algo que tenga que ver con la calidad entonces asociar calidad y gratis cuesta en el cerebro del consumidor pero bueno yo creo que es una cuestión de hasta que lo prueban y tienen su primer contacto de buena de primera mano digamos en este caso con geniulinus pero de ahí no sé a decir que son hipócritas me parece un poco fuerte si diego shenker cuando dice no comparto lo molesto bueno si en la misma idea o en la misma línea mía y bueno lo dice también más o menos opila como yo o sea la diversidad de opciones o mejor dicho las licencias del software libre permiten que una persona pueda agarrar una distribución o armar su distribución o hacer un resping o lo que se le dé la gana y del otro lado en todo caso seremos nosotros lo que decidimos si usarla o no usarla si en definitiva es eso pero no no yo no me puedo parar a decirle o mandarle un mail al de anduines decirle che porque no te dedicas mejor a este desarrollar más compatibilidad o trabajar en wine para que los programas de windows trabajen mejor no a ver me puede responder che mano metete en tu vida yo hago con mi tiempo y con mi vida que se me da la gana o sea no quién soy yo para venir a decirle qué es lo que tienen que hacer o dónde tienen que trabajar o lo que no sé yo lo veo desde ese lugar sí bueno acá señor nadie habla de y meteo a systemd en el medio en una discusión larguísima la de systemd que según él bueno tiene un está parecida o emparentada con el lini de windows bueno qué decir acá yo yo con yo 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 también ahí no estoy 100% de acuerdo con yo 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 cuando dice que el problema de linux es la comunidad porque usamos la terminal de hecho este canal por ejemplo lo que busca es o lo que lo que yo trato siempre es de poder mostrarle opciones que voy buscando y que a ver si encuentro cosas como para animarlos a que se sumen a lo digamos está orientado a principiantes que mostrarles un arduino y que vengan y digan a ver voy a probar este gene un linux quizás con esto no va a ser tan fuerte el shock el cambio un poco apunta a eso y conozco un montón de canales que también te buscan también a ver evangelizar sobre gene un linux compartir lo que tanto nos gusta y sobre todo atraer gente nueva si no 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 es digamos un tema como les puedo explicar no es una condición sine qua non utilizar la terminal para ser un usuario de linux yo creo que tenemos que empezar a sacarnos eso de la cabeza como bien dice acá geselis hace 20 años era todo terminal las instalaciones muchas cosas muchos programas y muchas cosas pero hoy en día todo es gráfico a ver yo pongo un linux mint y un sorín y cualquier persona lo agarra y sale andando lo que pasa que a veces hay que también mostrar cositas desde la terminal porque es como un plus un pequeño añadido un valor a un valor agregado que por ahí enseñemos algunas cositas por terminal pero qué sé yo cosas simples normalmente la mayoría de los linux tubers abre la terminal para mostrar un betop tampoco es que nos ponemos a hacer a montar de dispositivos con el comando mount o sea por lo general mostramos interfaces enseñamos cómo hacer algo si es que hay algo que se hace de forma diferente con lo cual no coincido de que sea un problema la comunidad si en eso no no la verdad que no 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 creo que sea o no por lo menos yo no he percibido que que haya linux tuber o gente de la comunidad que digamos sea hay de todos por supuesto no hay gente que te contesta a ver yo es más le voy a comentar algo personal algo que me pasó a mí en un foro a mí me comentaron alguna vez me contestaron que tengo un problema para montar un disco externo y me comentaron me contestaron así pero a lo bien bien seco este con el comando sudo mount si no sabes usarlo para que estás acá y la verdad esa respuesta de la me pareció la respuesta propia un pelotudo porque lo que estoy comentando es que quiero lograr hacerlo de forma gráfica para después yo mostrárselo a una persona que por ahí no quiere abrir la terminal porque no tiene por qué estar interesado en temas de tecnologías de linux este a fondo como por ahí me puede gustar a mí si de hecho yo sé usar el comando mount pero no me podés contestar eso sí porque si del otro lado hay una persona que no sabe le contestan eso y los manda a cagar a todos y se va de linux y no vuelve más este así que nada discusión discusión larga y habrá yo sé que con esto bueno me van a putear varios pero bueno es lo que pienso es lo que pienso bueno y por último acá que ser y tiene razón hace 20 años era todo por terminal hoy en día ya no así que nada yo trato siempre de no 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 volverlos locos con la terminal en las revisiones y las cosas sino simplemente mostrar miren esto como se instala esto como se utiliza que lanzador tiene que lanzador usa que hace como se hace obviamente hay opciones y yo tengo si estoy mostrando una distro liviana que tiene un gestor este no sé llámese open box y bueno seguramente el lanzador es rofi entonces tengo que mostrarle a la gente que por ahí nunca vio eso bueno esto es rofi esto se lanza de esta forma se busca de esta manera no busquen el típico menú completísimo sobrecargado que tiene windows acá lo hacemos de esta otra forma y así que sé yo este pero bueno yo particularmente quiero que mucha gente llegue gente nueva llegue al mundo de genu linux porque porque cuando cuanto más seamos más pelota nos van a dar este no sé adobe bien igual a todos 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 geselys kevin diego shenker señor nadie y yo yo a todos ustedes un abrazo gigante los quiero mucho y me encanta cuando se cuando podemos así intercambiar opiniones me encanta este estemos de acuerdo a veces y a veces no estaremos de acuerdo pero bueno este me gusta ese los contrapuntos me parecen geniales ingelbert valdez 46 52 me dice te faltó poner la dirección para descargar la distro y bueno pero si ponen anduinos en anduinos linux pongan y listo van a ir derechito a la página de de la de la distro este mil disculpas inglés se me debe haber pasado hacho 195 me pone excelente vídeo mohan es el estudio desarrollador de minecraft hay un nuevo proyecto de la gente de q4 o es que se llama cuarcos también con el look de windows bueno datazo lo de mojang ya me lo habían aclarado antes en otro vídeo yo pensaba que era una página medio piratilla china pero no si me aclararon que es el la página digamos en el desarrollador oficial de minecraft y esto que comentas acá que se llama cuarcos es un datazo no sabía la verdad no sabía así que nada habrá que estar atentos y pegarle una mirada así que gracias a yo capo red 383 lo del zoom en xfc si se puede y funciona igual que en kd al menos a mí me funcionaba en el arch xfc que tenía en mi laptop lo quité hace dos semanas sólo que en xfc cambia el atajo pero no recuerdo cuál era bueno muchas gracias red este porque esto contesta una pregunta de una persona que tiene serias dificultades visuales que estuvo comentando en vídeos anteriores que es tiene un haber sufre de un problema que no tiene no se lo puede corregir con con cirugía este la verdad que un garrón pobre y necesita necesita hacer uso del zoom y él había consultado en eso yo también sabía que se podía vos lo estás confirmando así que bueno muy muy agradecido red muy muy agradecido mi gian aventura amigo mío mi gian lucan firm que no me bien lo de la oficina no lo uso así que bien fotos gimp minecraft like gracias gracias este mi gian este abrazo enorme querido amigo mi gian un cinturón negro ojo con mi gian no no se hagan el malo con mi gian que lo le pega una disfrazada de moretón si se enoja martín viñolo 39 52 buenas noches me pone que grande martín viñolo pollito viñolo este como acá tenemos un viñolo bien conocido en argentina este bueno martín abrazo enorme gracias por pasarte querido junior munes 3107 se parece a ubuntu yo a ubuntu creo que no me acuerdo si la revisión y creo que sí este en el creo que mi canal hay un vídeo sobre ubuntu y commander este y si si se pasó muy parecida buscan emular ese look and feel windows 0 no alberto jiménez 1970 el historiador no alberto jiménez dice excelente vídeo mi querido amigo estéticamente se ve muy bien la distro aunque en lo personal no estoy de acuerdo con el mimetismo de algunas distros con windows y bueno es una para gustos hay colores esa es la realidad este miren qué feo imagínense por un segundo que eran usuarios de windows 7 y un día le dijeron bueno acá tenemos windows 8 para ustedes tomen y apretan el botón super y aparece ese esos cuadritos a pantalla completa y puteabas porque no la única opción que tenía era quedarte en el sistema viejo lo nuevo no te gusta bueno en genio linux no nos pasa eso no es que hoy viene no sé ubuntu y me dice mira este la nueva interfaz así bueno perfecto no me gusta me voy a fedora me voy a de bien me voy a es más otro ejemplo viene de bien y dice estoy usando systemd perfecto seguí con systemd yo me voy a de bueno miren lo lindo que es genio linux justamente por la diversidad este no nos tenemos que fumar algo que no nos guste si éste así que nada gracias no alber por comentar otra vez no alber dice excelente vídeo es una de las respuestas en una de las respuestas dijiste algo muy cierto que será a ver si queremos tener privacidad al 100% la única alternativa es no conectarse a la red por otro lado si entiendo que hay ciertas prácticas para mitigar su impacto como es no exponer nuestras vidas privadas en redes sociales y tal cual tal cual subir una foto personal a facebook es como contar un secreto una vez que esto pasó el control tanto de dicha foto como del secreto ya no es tuyo si es así y si no tómense el trabajo de leer la letra chiquita que nadie lee y nada muchachos cuando suban una foto facebook la foto pasa a ser propiedad de facebook de meta de instagram de google de youtube o sea esa es la realidad si quieren privacidad al 100% agarren el cable ethernet tac el patch core lo sacan y es la única matecito para para hidratar y si no se me seca la garganta jj pizarro 123 untu 2204 lts no tiene nada de viejita no no para nada tiene nomás de seis meses usa el kernel 6.8 generic y soporte hasta abril de 27 en abril del 2022 salió 2204 lts después cada seis meses el último 0 y de la versión sube 1 este mismo mes esta versión ha subido a la 2204.5 lts de hecho yo uso un tomate y habían dado fecha para hoy mismo para poder actualizar para poder actualizar con seguridad por ciertos problemas que se estaban dando en el proceso de actualización yo esperaría hasta final de mes por si acaso y que esté bien testeado bueno este va a ser el último vídeo porque como verán es larguísimo pero como te digo de viejita no tiene nada se trata de una lts en esta distro no lo sé pero en mate hasta este mes no se ha podido actualizar a la última que es la inmediatamente posterior a la 20 que es la 24 04 pero como he dicho aunque ha salido el mes de abril han aconsejado no actualizar por los problemas que ha tenido la instalación y actualización y numerosos bugs las ediciones lts salen cada dos años o lst salen cada dos años incluso una edición 20 04 lts tiene soporte a la fecha de este post en 2024 por lo tanto no es viejita porque el kernel sea que se actualiza a fecha actual las ediciones que ya no tienen soporte son las que a poco a poco se van volviendo viejitas una edición 18 04 lts habría perdido el soporte y por lo tanto su último kernel sería el de abril de 2023 no veo viejo un kernel de hace un año eso sí temas de seguridad sin soporte de actualización desde hace un año si puede ser más comprometido pero aún así no lo veo desfasado por todas estas razones una versión 22 04.4 lts es casi lo último que ha salido a nivel lts y por lo tanto no tienen nada de viejito hay que entender que en las lts prima la estabilidad fiabilidad y garantía de un buen desempeño que estar a la última bueno claro a ver todo lo que dijo acá este amigo le voy a llamar pizarro porque no sé cuál es su nombre de su nombre de pila pero todo lo que dijo acá el señor pizarro es real pero querido te aclaro cuando yo hablo de viejita me refiero a que anduinos a ver normalmente los las distros basadas en por lo general por lo general aprovechan la última versión que lanzan lts en este caso la 24 04 y aprovechan para sobre esa montar y largar la novedad anduinos eligió una lts anterior y cuando digo viejita me refiero que es la anterior no es la última no es la actual pero claro que tiene soporte de hecho sorín la última versión de sorín que es la 17 y de hecho hace muy poquito salió la 17.2 sorín utiliza la base ubuntu de la 22 04 todavía me imagino que la versión 18 de sorín ya va a agarrar la 24 04 sí pero me refería a viejita en eso simplemente pero es cierto tiene soporte hasta abril de 2027 tiene el carner 6.8 así que todo lo que nos comentas acá es real y de paso bueno sirve como un repaso para aquellos que están llegando y que no entienden esto del versionado de ubuntu y has hecho un breve resumen la verdad espectacular compañero pizarro y con esto no vamos a ir terminando el vídeo de hoy bueno queridos amigos ha pasado otro episodio más de respondiendo comentarios hashtag sin filtro que me encanta me encanta me encanta me encanta así que nada los invito a que sigan comentando sigan participando formen comunidad discrepen y yo los invito a que discrepemos entre todos este porque está genial esto de por ahí intercambiar este opiniones y con respeto siempre con respeto así que nada como siempre acá dejo las formas de ayudar al canal gracias a todos los que se suscriben gracias 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 pero totales a los que comentan porque para eso hicimos estos vídeos gracias a los que ayudan económicamente gracias a mis productores ejecutivos a los que dan los súper gracias a todos 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 un gran 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 abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo episodio de la garza resistente nos vemos un beso a todos